Ellos son una familia que no tienen recursos, pero no tienen recursos de nada, claro que la estoy manteniendo yo, ¿no? Yo ahora pues tampoco tengo, yo me dedico al mundo del flamenco, antes había mucho trabajo, ahora con la pandemia hay menos, pero bueno, soy el padre y estoy ahí, es mi obligación y ahí andamos. Oye, ellos pues no tienen vivienda, no tienen trabajo, no tienen nada. Es que el alcalde del pueblo ha ido a pedirle trabajo y no le dan a la criatura, parece que todos los palos van a armas pobres. Ellos piden un alquiler social, para poder acontar criaturas a la calle en una pandemia tan grande como hay ahora mismo, que eso es injusto, ¿no? Ellos quieren que le hagan un alquiler social y si no lo pagan ellos, lo pago yo. ¿Me entiendes lo que les digo para vivir como persona? O sea, la calle que se vaya debajo de un puente, no hay derecho a eso, es que no hay derecho, es inhumano, ¿no?